Hola, bonito día. Ya viene la Escuela de Líderes Metro. Vamos a conocer gente con muy buena energía. Ah, bueno. De una. Vamos. Ey, que más. En la Escuela de Líderes Metro vamos a aplicar nuestro liderazgo y vamos a demostrarlo en nuestro barrio, en el metro y en cualquier lugar. Listo, vale. De una. Ey, pilas pues, que ya viene la Escuela de Líderes Metro. Cada vez somos más y necesitamos mejores formas de relacionarnos. Participa y se parte del cambio. La Escuela de Líderes Metro.